La noticia hoy aquí en Mogán se encuentra justamente detrás de donde nos encontramos, en este salón de pleno del ayuntamiento de Mogán. Justamente hoy se está celebrando la junta extraordinaria local de seguridad en la que se va a analizar e intentar frenar las incidencias que están produciendo por este fenómeno migratorio que vive la isla de Gran Canaria y que concretamente se ha cebado con el municipio de Mogán desde el pasado mes de agosto. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, está participando de esta junta local de seguridad extraordinaria ya que así le instó la pasada semana a la propia alcaldesa que asistiera para analizar todo lo que está ocurriendo. Sin duda es la gran noticia de esta semana en el municipio y vamos a ver qué nos cuentan los protagonistas tras la celebración de la misma. Lo importante es que haya cooperación entre ambas administraciones, también con la autonómica que es una administración también a la que afecta la realidad de este municipio. Seguiremos reforzando la delegación del Ministerio del Interior, la presencia de Guardia Civil de unos recursos u otros en la medida que se vaya precisando. Hay una percepción, aunque los datos fríos no se percibe un incremento en el año 2020 de actos delictivos, sí que es verdad que hay un repunte de incidentes que hacen que la percepción ciudadana sea también de inseguridad y que eso es lo que ha trasladado la alcaldesa y lo que ha hecho que se tomen decisiones de reforzamiento de medios y que vamos a seguir evaluando esas necesidades, igual que coordinando también algunas cuestiones como son las expulsiones de los recursos en el caso de malos comportamientos, etcétera, para que haya la posibilidad de que a través de otros mecanismos las personas que se portan mal se puedan pedir su ingreso en un CIE y proceder a su expulsión. Ahora tenemos la ventaja frente a los meses anteriores que empezamos a tener abiertas fronteras, tenemos posibilidades de expulsiones y de hecho se están expulsando migrantes que han llegado a Canarias y por tanto, hombre, la prioridad debe ser también a las personas que están generando un problema de seguridad en nuestra tierra, ¿no? Y en ese sentido vamos a seguir colaborando para que eso cada vez funcione mejor, ¿no? Y agradecer a todos los que han intervenido en el día de hoy, entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena, la de la delegación y el Ministerio del Interior lo haremos y trabajaremos para que esa sensación de seguridad que es clave en un estado de bienestar también ocurra aquí y recuperemos esa normalidad. La inmigración en sí misma no es un tema peligroso, por así decirlo, porque los inmigrantes no son, son como todo colectivo humano, hay personas que se comportan mejor y personas que se comportan peor y hay que decir que la mayoría de los inmigrantes que llegan a Canarias se portan de forma correcta y esa minoría que produce esa sensación de inseguridad y que provocan incidentes a veces también graves, pues que podamos tener mecanismos para expulsarlos y que salgan de nuestra comunidad y de nuestro país. O sea, se trata de que las repatriaciones funcionen lo más rápido posible. Hay ya un refuerzo en Mogán, incluso anterior a esta Junta de Seguridad, se tomaron decisiones desde que se ha pedido y iremos evaluando cómo van funcionando esos refuerzos. Y como le dije a la alcaldesa, pues la medida que vayamos evaluando eso o se disminuirá o se mantendrá o se reforzará. Incluso los recursos no tienen por qué ser eso, pueden ser otros, de la propia comandancia, de la propia isla, que en cualquier caso el objetivo es recuperar la seguridad ciudadana, es recuperar que los ciudadanos se sientan protegidos, se sientan seguros en este municipio. Esa es la clave. Hay gente que está intentando en aguas revueltas ganar adeptos hacia ideas que no son del patrimonio de nuestra tierra, una tierra que ha sido emigrante y que por tanto puede entender las razones de quienes llegan a nuestra tierra, pues vienen buscando en general un mundo mejor. Otra cosa es que tengamos que actuar conforme a la legalidad y que algunos se tengan que expulsar, otros se tienen que acoger porque están acogidos a protección internacional, etc. Yo condeno esas actitudes y no le quepa la menor duda que los cuerpos policiales van a estar atentos a eso. Y las personas que incitan al odio están recogidas esos comportamientos en nuestro código penal y por tanto serán perseguidas. Durante este tiempo hemos visto muchos bulos también en medios de comunicación, en redes sociales, etc. que debemos perseguir y entre todos tenemos que ser responsables para que no incentivar un clima que nos acorde con la realidad. La inmensa mayoría de los migrantes que llegan a nuestra tierra se comportan de forma correcta. Y solo una minoría y es la que tenemos que centrar los esfuerzos de la policía local, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, depende incluso de la policía autonómica, para hacer posible que las cosas vayan con una normalidad que todos queremos, todas las instituciones y todos los ciudadanos. ¿Próximo desarrollo total? ¿De la Guardia Civil, de la Guardia Civil, de la Guardia Civil, de la Guardia Civil, de la Guardia Civil? ¿Próximo desarrollo total? Bueno, estamos en el proceso, como saben, de apertura de los establecimientos, porque se van terminando de sus reformas para adecuarlos a esta nueva realidad. Canarias 50 ya se ha abierto. Los próximos días y semanas se van a abrir, tanto aquí en Gran Canaria como en Tenerife. Bueno, en Gran Canaria también ya se abrió el Colegio León y poco a poco se van a ir desalojando. Ya le comuniqué a la alcaldesa que el primer objetivo sería Arginning Park como establecimiento, primero a desalojar desde que vayamos abriendo cada una de las partes. El proceso será paulatino porque no se puede de repente venir a un recurso, porque tenemos que ir adaptando esa realidad a la gente que van a ir ocupando, pero que sepa, ya lo sabe porque se lo ha comunicado en la Junta de Seguridad, que Arginning Park va a ser el primer objetivo de desalojo y con lo cual se va a producir esa desescalada de la que hablamos en este tiempo. Como bien ha dicho el delegado, esta Junta Local de Seguridad ha servido para poner énfasis en dos cuestiones. En que se mantenga el refuerzo por parte del grupo GRS aquí en el municipio de Mogán, que son 21 efectivos, que solo con su presencia ya disuade las conductas de aquellos inmigrantes, como ha dicho, ese número de inmigrantes que está ocasionando incidencias de nivel leve, graves y muy graves en el municipio de Mogán en estas últimas semanas y sobre todo una mayor coordinación, que hemos planteado reuniones cada 10 días entre todos los cuerpos que hemos estado ahí presentes en la Junta Local de Seguridad para que fluya la información y estemos mucho mejor coordinados. Entonces, esas son básicamente las dos conclusiones que les puedo transmitir desde esta Junta Local de Seguridad. ¿Le transmitieron también precisamente el desalojo de esos hoteles? Sí, de Arginning Park será el primero. Recordar que Arginning Park no tiene licencia de primera ocupación. Por tanto, es el primer recurso que va a salir del municipio de Mogán hacia esos campamentos. ¿Y se dieron plazos con respecto a eso y con respecto a los demás? El delegado del Gobierno lo que comentó es que en semanas próximas ya estarían más o menos todos los recursos disponibles. Estamos hablando ya de entrándonos en el mes de febrero. ¿Con esos recursos policiales que se van a poner en Mogán serán suficientes para que estos incidentes acaben? Sí, entendemos que con los pocos días que lleva este cuerpo aquí de refuerzo es número suficiente, que son 21, junto con policía local y guardia civil, para mantener la situación bajo control. Y más las derivaciones. Es decir, esto se acabaría si se derivaran ya los campamentos la gran mayoría de los migrantes. Mogán tiene 2.800 inmigrantes más 500 y pico menas. Es decir, somos el municipio que mayor número soporta de inmigrantes en lo que es la comunidad autónoma de Canarias. Esos son los que quedan a día de hoy en los distintos establecimientos del municipio de Mogán. 10 establecimientos con 2.800... Perdón, 10 establecimientos de los cuales 7 son mayores y 3 son menores. ¿Ha notado la preocupación real ahora de la delegación que el problema es evidente y no es esa sensación que siempre se ha estado comentando durante toda esta semana? Pues sí, porque aquí ya están representados todos los mandos de la Guardia Civil, desde el general, el coronel, toda la escala, más el delegado del gobierno. Lo que sí hemos echado de menos precisamente es, por lo importante de la reunión, es a la consejera de Derechos Sociales o la directora general de menores. Las declaraciones de ayer, precisamente, de la consejera hacia su persona, ¿qué opinión le merece la alcaldesa? La verdad es que no vale la pena ni contestar a eso. Hay un problema que hay que resolver y entre todos lo tenemos que resolver y no estar distrayendo la atención en cosas que no vienen a cuento en esta situación que es bastante complicada para todas las administraciones. Los 21 efectivos son de Guardia Civil, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso se van a mantener hasta no aviso? O sea, ¿ya estaban incorporados? Bueno, se incorporó porque la Asociación Unificada de Guardia Civil y esta alcaldesa lo solicitó, ¿vale?, antes de esta Junta Local de Seguridad. Se la admitió y ahora lo que estamos peleando, luchando, es que se mantengan esos recursos en este municipio, porque de los pocos días que lleva se nota, precisamente, su presencia en el municipio de Mogán en cuanto a las incidencias. Lo más relevante es tener clavo que las personas conflictivas y agresivas tienen que ser expulsadas. Eso es lo primero que hay que tener claro. Si hay personas que son conflictivas y agresivas, porque en todo grupo humano los hay. Si reunimos a 24.000 canarios, ¿hay conflictivos y agresivos? Sí. Si reunimos a 24.000 rusos o norteamericanos, ¿hay conflictivos y agresivos? Sí. Pues bien, si en todo grupo humano hay conflictivos y agresivos, y en todo grupo humano hay buena gente y mala gente, cuando una persona ha acreditado por su comportamiento conflictivo y agresivo, pues lo que hay que hacer es expulsarlo. Eso respecto a los conflictivos y agresivos. Pero no se puede generalizar, no se puede decir, todos los calvos somos estúpidos, porque es que no es verdad. Hay algunos calvos que somos estupidísimos y algunos calvos que no lo son tanto. Pues tampoco se puede generalizar respecto a los migrantes, ni se puede generalizar respecto a los marroquíes, ni se puede generalizar respecto a los subsaharianos. Hay de todo en todo grupo humano. Lo importante ahora aquí, con este conflicto, es que en un municipio pequeño se ha concentrado durante varios meses una tensión de convivencia que ellos no eran merecedores de recibir esto. ¿Y qué hay que hacer ahora? Intentar no convertir la anécdota en categoría, facilitar la convivencia y no satanizar a todo el que sea migrante.